¡Aplausos! 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 ¡Ya se entrega! ¡El nuevo! Bueno, quiero dar las gracias por el primer ala con cartero. Un momento como este y unos carasrones que motivan mucho a todos. Las gracias a todos vosotros. Un año más. Y quiero dedicar este premio a mi mujer, que es la primera vez que no puede viajar conmigo. Y, bueno, feliz cuando se entere. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!